¡Hola a todos gente! ¿Qué tal? Soy Maverick y estamos aquí en un nuevo episodio del Mauncat, nuevo episodio del modo carrera, humilde chicos, el primer episodio la verdad que fue increíblemente épico, si alguien no lo ha visto, la verdad no sé qué hacéis con vuestra vida, es imposible que no veáis ese episodio, no porque fue el comienzo de la serie que también, sino por lo épico que fue, de verdad, o sea, no tuvo ningún tipo de sentido, creo que es el primer episodio de una serie más épico que he grabado en mi vida, así que bueno, ir a verlo si no lo he visto, y si sí que lo habéis visto, pues aquí estamos chicos, para disfrutar del segundo episodio. Hemos avanzado un poquito como veis, hemos estado haciendo los entrenos, ¿vale? Hemos estado haciendo los entrenos y ya está, hemos estado avanzando un poquito, hemos estado avanzando pues básicamente unas dos semanitas o algo así, toda esta semana final de julio, y ahora como veis nos queda una semana para llegar ya al primer partido de liga, y un mes, como veis nos queda agosto para poder hacer fichajes o ventas en el equipo, ventas obviamente no vamos a hacer muchas, como mucho alguna cesión, y fichajes pues ya sabéis que no, pero ojo porque estamos en el día uno, y empezamos el episodio, ahí está chicos, primer informe de los canteranos, primer informe que nos llega de Españita, ya sabéis que nuestro equipo tiene una conexión con un equipo de aquí de Cataluña, con el Mongat, ¿vale? Es como si fuese el Leipzig, el Red Bull, ¿no? El Leipzig, el Salzburgo, ¿sabes? Pues lo mismo, ¿no? Tenemos esa cantera de jugadores de España, así que vamos a ver si nos han traído algo interesante o no, porque aquí, por aquí pasan nuestras aspiraciones por mejorar el equipo, si nos sale un jugador interesante, nos tiene que salir aquí en la cantera, chicos, así que vamos allá, primer jugador, Jesús Ramírez, bueno, 300.000, me puede servir, bueno, este creo que no, 83, no ha tirado muy, no, Daniel Garrido, tampoco, ojo, 94, vale, Rafael González, vale, bueno, vale, vamos a ver, vamos a ver, porque estos dos algo interesante tienen que tener, a ver, mira, Jesús Ramírez, lateral derecho, oye, pues está muy bien, 1.70, a ver, lateral derecho, no sé si necesitábamos, pero mira, 81, agresividad, bueno, no está mal, no está mal, no está mal, tiene bastante físico, no sé si es su posición, ¿eh? realmente, a ver, central, claro, de central mejoraría, pero es muy bajito para ser central, así que central no puede ser, y delantero tampoco porque no tiene tiro, así que sí, supongo que será, supongo que será lateral, pero bueno, vamos a mejorarle un poco defensivamente hablando, porque la verdad es que en defensa es un poco F, vamos a mejorarle esto, bueno, no ha sido nada del otro mundo, y el otro jugador ha sido Rafael González, que nos sale de forma en extremo, ojo, porque pone medio centro, extremo, pero no tiene pase, pues lo dicho, chicos, no sé qué puede ser este jugador, a ver, velocidad tiene, velocidad tiene, o sea, podría ser banda, sí, pero tiene bastante físico, entonces, cuando tiene tanto físico, suelen ser delanteros, de hecho, fijaos, dos, ¿eh? puede que sea delantero Rafael Gómez, o sea, Rafael González, porque con ese físico, y no tiene pase, y sí que tiene recate y tiro, o sea, que delantero 100%, chicos, delantero 100%, y de hecho, tiene muy buen potencial, ¿eh? ojo que Rafael González puede ser jugador que subamos al primer equipo, cuidado, bueno, chicos, ha llegado el momento, hemos seguido haciendo un par de entrenos en esta semana que nos quedaba, hemos subido a uno de los canteranos al primer equipo, pero tiene muy poquita media aún, hemos subido al Bornoz, y la verdad es que, bueno, pues de momento está bastante verde, así que vamos allá, chicos, primera rueda de prensa de Ramón Monroch frente al Mountcat, primera jornada, primera jornada de liga, y vamos a ver qué tal salen las cosas, vamos a trabajar duro estos días, pues como siempre, ¿no? como siempre se tiene que trabajar muy duro estos días, ahí está, siguiente pregunta, el ascenso es algo más que un sueño para el Mountcat, hombre, a ver, no estaría mal ascender en la primera temporada, pero yo creo que sabemos todos lo complicado, lo complicado que es, pero nos dejaremos la piel, obviamente, para intentarlo, ¿no? A ver, primera temporada en cuarta división yo creo que deberíamos, ¿no? deberíamos al menos meternos en playoffs, pero bueno, caras nuevas, a ver, pues sinceramente, yo creo que estamos bien, o sea, bueno, a ver, en verdad, ¿no? Porque el blanquillo es lamentable, pero bueno, de momento no vamos a fichar nada, porque ya os digo yo que esta primera temporada queremos tirar de cantera, así que vamos allá, señores, primer partido de liga, pues chicos, vamos allá, primer partido frente al All Ham Athletic, ojido porque ya nos encontramos al primer equipo con cinco defensas, maravilloso, bueno, iros acostumbrando a esto, porque la gran mayoría de equipos en cuarta división van a jugar con cinco atrás, así que iros acostumbrando, pero bueno, vamos allá, señores. Señoras y señores, bienvenidos al campo del All Ham Athletic y bienvenidos al primer partido de liga del Mountcat SC, bienvenidos a una nueva temporada, nuestra primera temporada, nuestra primera andadura, después de hacer la épica en el torneo de pretemporada, pues ya nos empezamos a jugar las cositas reales, ya empezamos con los puntos que de verdad cuentan y empezamos ya con un partido fuera de casa, chicos, nos tocará esperar la segunda jornada para debutar en nuestro feudo, nos tocará debutar en casita, pues dentro de una semana, así que vamos allá, chicos, hoy vemos a Harrington, el hombre de la cinta, uno de los cracks de este Mountcat, que la verdad que ha hecho las delicias en pretemporada y que veremos, pues, cómo continúa esta temporada para él, así que, vamos allá. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, 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 la primera fuera, chicos, la primera fuera de Gauden, vale, vale, bueno. Pequeño susto. Oye, vamos a subir, ¿eh, equipo? ¡Uy, qué buena! ¡Mole! ¡Matías! ¡Uh! ¡Matías, el galés! Con el primer gol de la temporada, primer gol oficial para el Mountcat, y se lo ponemos a Matías. Se lo apuntamos a Matías, primer golito, ojo, la picadita de Harrington, qué calidad, qué calidad de Harrington, cómo dejó totalmente solo a Matías, y ahí está el galés, el experimentado delantero galés que no fallaba, zurdazo, y para adentro nos ponemos por delante, chicos. Bueno, vaya pase, vaya delicatessen de Harrington, y qué golazo de Matías, ¿eh? Callando bocas, ¿eh, Matías? Callando bocas. ¿Harrington? Bueno, vale, 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 ahí está la probadita desde lejos de Harrington. Bueno, no está mal. De momento jugando muy bien, ¿eh? Buena, Butcher, bien, utilizando el cuerpo ahí. ¡Claro! ¡Uy, qué me ha vuelto el hueco! Bueno, 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 de esto no se va a hablar, ¿eh? De esto no se va a hablar, pero el que ha creado el hueco, el que ha jugado de cara, ha sido Mark Matías, ¿eh? Que le ha hecho todo el hueco para que Harrington entrase solo, ¿eh? Ah, claro, ahora todos en el chat, Harrington, qué bueno eres, qué golazo. Mira, 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 mira quién da, pum, quién arrastra al defensa y quién le deja el hueco. Mark Matías, Mark Matías, el bueno de Mati. Es el que le hace el pase de cara y el que arrastra al defensa y le abre el hueco a Harrington para que meta el 0-2, señores. Ahí está, golazo del Mountcat y 50%, el 70% del gol de Mati, del delantero, señores. Ahí está. Arrington, para Mark Matías, para Cox, para Barlet, la bala, la bala Barlet. Mati. ¡Ay, Mati al palo, qué remate! ¡Qué remate! ¡Ay, qué remate! ¡Qué remate de Mark! No sé cómo coño ha conseguido rematar ahí, ¿eh? Al palo, al travesaño, ¿eh? Bueno, esta ya era un remate ahí a lo tal, pero, madre mía. Y nada. ¿Qué ha hecho Smith? Se ha tirado para lo contrario, ¿qué ha hecho? Está borrachísimo. Cubrimos el pase. ¡Uy, va! ¡No te estoy creyendo, tío! No te estoy creyendo el rebote que le ha pegado y el 1-2, ¿eh? Menos mal que no queda tiempo, prácticamente. Pero, ¿qué cojones ha pasado ahí, eh? O sea, aquí le ha rebotado. ¿Qué leches? Le ha rebotado en la barriga o no sé dónde le ha rebotado. Y a tomar por culo, tú. Hostia, chaval. Se ha definido, chicos. Primer partido oficial de la temporada. Primer partido de liga. Y lo ganamos fuera de casa, 1-2. Partidazo de Marc Matías. Partidazo de nuestro delantero. Que con un gol y una asistencia magistral, pues nos da la victoria. Y ganamos gracias totalmente a él, ¿eh? Porque con ese gol y esa asistencia que ha dado, de verdad, ha sido increíble, chicos. Ha sido increíble. Pero bueno, chicos. Hemos jugado el primer partido de liga. Y ahora nos vamos a jugar el primer partido de copa. Señores, empieza la copa para nosotros. Competición que, la verdad, a mí... Bueno, pues a ver. Si pasamos rondas, pues está muy bien. Pero lo principal, chicos, obviamente es ascender esta temporada. Así que, bueno. Si tenemos al equipo titular disponible como hoy, perfecto. Si no lo tenemos, lógicamente, pues jugaremos con el equipo suplente. Y si nos eliminan, pues no pasa nada. Pero hoy sí que tenemos el equipo listo. Así que vamos allá, chicos. Volvemos a jugar fuera de casa. A ver cuando tenemos la suerte de jugar en casita. Pero vamos allá. Señoras y señores, bienvenidos a la copa. Bienvenidos a nuestro primer partido. Bueno, pues en esta competición en la Carabao Cup. Ya sabéis que la FA Cup, de momento, no la jugaremos porque estamos en cuarta división. Pero sí que jugamos la Carabao. En la cual, si vamos pasando rondas, pues podríamos incluso encontrarnos algún equipo de la Premier. Pero ya en rondas más avanzadas. Y vamos allá, chicos. Porque este Mountcast, la verdad, que ha empezado como un tiro. Empezó genial la pretemporada. Ha empezado genial en la Liga con una buena victoria. Victoria sufrida al final 1-2. Pero al fin y al cabo, victoria. Y chicos, hoy empieza su notadura por la copa. Que esperemos que también dure mucho. Así que vamos allá con este primer partido en la Carabao. Ojo. ¡Uy, qué taconazo! ¡Oh, qué parada, chicos! ¡Qué taconcito de Harrington! ¡Qué taconcito! ¡Qué delicatessen! ¿Cómo se la dejó a Matías? Y Matías con la pierna mala la falla, tío. ¡Joder! ¡Qué jugadón, tío! Era un jugadón increíble. Bueno, Oscar. Bueno, Oscar. Continúa, Oscar. ¡Oscar! ¡Uf, qué parada! Oye, qué internada, eh. Qué internada de Oscar Booth, eh. Ahí está con las rastitas. ¡Qué buena llegada, tú! ¡Qué buena llegada! ¡Ojo! Matías que se flipa. Matías que se lía. Matías. ¿Para Harrington? Bueno, pues ahí está, chicos. El primer golito del partido. 0-1. Nos ponemos por delante en este partido de Copa. Asistencia de Mati. Que, bueno, pues aparte de marcar también asistencias. De momento lleva dos. Una en liga. Y ahora está en Copa. Ahí está. Como se la dejó en bandeja a Harrington. Y qué golazo con la zurda. Para adentro, señores. Creando el espacio. Arrastrando todos los defensas. El bueno de Mati. Y dejándosela luego en bandeja a Harrington. Para que ponga el 0-1. ¡Ay! ¡No! Y se va al control, tío. ¡Qué mierda! ¡Uy! ¡Qué buena! Se la deja. De cara. Para Harrington. ¡Otro gol! Bueno. ¡Cómo juega de cara, eh, chicos! ¡Cómo juega de cara Harrington! O sea, perdón, Matías. Con Harrington. ¿Cómo le crean los espacios, eh? ¿Cómo le crean los espacios, Matías? Para que Harrington meta estos chirlazos. Esto con otro gol más. Otra asistencia más. Tres asistencias en esta temporada para Mar Matías. Que parece que sea él el mediocentro. Pero fijaos. Mira, mira. ¿Cómo le da un simple toquecito? ¿Cómo se la deja? ¿Cómo se la deja en plan? ¡Pik! Toma, para ti. Y Harrington con todo el espacio creado. Que la mete para adentro, tú. O sea, entre los dos. Hacen todos los goles, eh. O sea, qué maravilla. ¿Cómo dirige el juego? ¿Cómo abre? ¡Ay, Harrington! ¿Cómo se los lleva? ¿Cómo lo ha arrastrado, Matías? ¡Ah! ¡Dale, güey! ¡Ay! Podría haber chutado ahí, pero... Bueno, ahí está, chicos. Partidazo. Ganamos 0-2 al Flip It Down. Pasamos a la siguiente ronda de la Carabao. Y otro partidazo más de Mar Matías. Y de Harrington también, que ha metido esos dos goles. Pero esos dos goles, a pase de quién? A pase de Matías. Un delantero de los que ya no quedan. Esos delanteros que crean espacios. Que juegan de espaldas. Que te dejan solo delante de portería. Y Harrington aprovecha esos espacios. Y mete dos golazos para hacernos pasar a la siguiente ronda. Vale, chicos. Pues tenemos partido frente al Mansfield. Volvemos a la Liga. Volvemos a jugar fuera de casa. Yo pensaba que jugaríamos en casa. Pero no. Vamos a tener que esperar hasta la siguiente... Hasta la siguiente jornada. Para jugar en casita. Y debutar ya con nuestra afición. Así que vamos allá. Partido frente al Mansfield. Bueno, chicos. Bienvenidos al estadio del Mansfield. Que, por cierto, estadio bastante grande. Joder. Para ser un equipo de cuarta división. Ahí lo tenemos, chicos. Siguiente jornada de la Liga. Segunda jornada. Después del partido de Copa. Después de esa primera victoria. Comenzamos la Liga ganando. Venimos aquí al campo del Mansfield. A intentar llevarnos los tres puntitos. Y hay ganas de debutar en casa. De debutar frente a nuestra afición. A ver si en la próxima jornada podemos hacerlo ya, chicos. Y este hombre, el bueno de Harrington. Con esa cintita. Con ese número 10 a la espalda. Que viene en un estado de forma increíble. Igual que Matías. Están siendo los dos motores de este Mountcat. En este inicio de temporada. Tres asistencias para uno. Tres goles para el otro. La verdad que están siendo los mejores del equipo. Sin ningún tipo de dudas. Y vamos a ver si en el día de hoy. Pues vuelven a marcar o a asistir, chicos. Así que vamos allá. Dale. ¡Golazo del Galés! ¡Sí! ¡Golazo de Mark! ¡Matías! ¡Qué golazo del delantero del Mountcat! ¡Qué cabezazo, chicos! ¡Madre mía! ¡Cómo ha saltado Matías por encima de todos! ¡Cómo ha saltado! Ahí lo vamos a ver. ¿Cómo habría Harrington para la banda? Estefenson que la ponía al segundo palo. ¡Mira cómo salta por encima de todos! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Qué cabezazo, señores! ¡Qué cabezazo! ¡Qué potencia física! ¡Qué potencia aérea! ¡Del delantero Galés! Y nos ponemos por delante 0-1, chicos. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué golazo de Matías, señores! ¡Bueno! Días duros, ¿eh? Para los haters de Matías. Días duros. ¡Oh! ¡Matías! ¡No! ¡Era fuera de juego! ¡Era un golazo, tío! Porque ha tardado mucho el banda. Ha tardado mucho en dar el pase. Si no, era otro golazo, ¿eh? Era el segundo de Mati, ¿eh? Porque ha tardado mucho, ¿eh? Ha tardado mucho aquí en picarla y... ¡Uf! Por la rodilla, ¿eh? Era el segundo, tío. ¡Ah! 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 ¡Mati! ¡Uy! Estaba ahí por rebotar, ¿eh? ¡Dale! ¡Mati! ¡Ay! Lo ha tenido ahí. Ha tenido otro. ¡Uy! ¿Lo ha robado? No te creo. Bueno, la suerte, señores. Pues ahí estaba la ocasión de Mati. El tiro del galés. La paraba el portero. Y Harrington estaba ahí listo. Estaba rápido Harrington. Para recoger el rebote del tiro de Mati. Y poner el 0-2, chicos. Ahí está, chicos. Qué buena. Aquí lo vais a ver. El robo de Mati. Cómo chuta desde ahí. Y el rebote. Pues mira, se lo lleva Harrington con la suerte de que llegaba por allá. Y ahí lo tenemos. 0-2, chicos. De momento. 0-2 y aún queda partido, ¿eh? Cuidado. Buena, Barlet. ¡Hola! Oye, tío. De verdad que mira qué entradas me están metiendo por detrás. Que no tiene ningún tipo de sentido. Las entradas que están metiendo por detrás. ¡Joder! Oye, de verdad. Está jugada al principio la entrada que me ha metido. Ahí en la banda. Pero cómo no puede estar pitando nada. Que la entrada que me ha metido por detrás allí ha sido increíble. No me jodas, tío. Un rebote ahí. Se me queda ahí. Uno a dos, tío. Recogiendo puntos pone uno por ahí. Recogiendo puntos. Pues sí, efectivamente. Recogiendo puntos. Pues sí, con dos a dos, tío. Pues nada. Todo el partido ganando dos a cero prácticamente. O ganando. Y ahora nos meten. Madre mía, tío. De verdad. Vaya F, tío. Vaya F de partido. Con lo bien que hemos jugado. Madre mía, tío. Bueno, nada, chicos. Con uno menos. Desde el minuto sesenta al Mansfield. Y pues como siempre no se nota absolutamente nada. Porque a la máquina le expulsan uno. Y no se nota. O sea, es como si estuviesen jugando con once igualmente. Porque corren el triple. O sea, increíble. Empate a dos, chicos. No se podían ganar todos los partidos. Pero bastante triste que este partido que hemos jugado tan bien. Y que les han expulsado a un jugador en el minuto sesenta. Pues somos incapaces de ganarlo, la verdad. Un poco raro todo. Pero bueno. Es lo que hay, chicos. Bueno, chicos. Pues hasta aquí este segundo episodio. Con este pedazo de modo carrera humilde que hemos empezado. Que empezamos el otro día, chicos. Nos quedamos en este partido frente al Northampton. Partido en casa. Partido en casita. Que va a ser nuestro debut. Con la afición. Así que veremos a ver qué tal se nos da. También tendríamos partido contra el Trammeri doble. En liga y en copa. Luego contra el Southford. Y en copa otra vez contra el Wycom. Y terminaría el mercado de transferencias. Aunque ya sabéis que fichajes no vamos a hacer. Porque este primer año queremos que sea complicado. Y para hacerlo más realista. Pues simplemente estaremos con los jugadores que nos salgan en la cantera. Y ya está. ¿Vale? Para hacerlo un poco más complicado. Y bueno. Pues ahí estaremos, chicos. Así que nada. Si os ha gustado este segundo episodio. Ya sabéis que hay que hacer. Suscribiros si no estáis. Dejar un pedazo de like. Así de grande. Y así de enorme. Y nos vemos en el siguiente episodio. O en siguientes vídeos. Por aquí por la cara, chicos. Adiós. Y nos vemos en el próximo episodio. Chau! Chau!